Vamos ahora a Europa porque la justicia española autorizó la extradición del empresario colombiano Carlos Matos, acusado de cuatro delitos por el caso de corrupción relacionado con la compañía coreana Hyundai. La noticia la tiene Marcelo Boncayo en Madrid. Marcelo, buenas tardes para usted. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? La tercera sala de lo penal de la Audiencia Nacional Española aprobó la extradición a Colombia del empresario Carlos Matos, quien es requerido por la justicia colombiana pese a tener nacionalidad española. En el auto emitido por el juez se deja en evidencia la posición de la defensa que asegura que Matos sería víctima de una persecución política debido a sus nexos con el fiscal Néstor Humberto Martínez. Esto, aunque el escrito también asegura que la existencia de esta relación no puede confirmar un carácter político a la solicitud de extradición de la justicia colombiana. Ahora Matos tendrá un periodo para recurrir esta decisión de la Audiencia Nacional. Si no es aceptada su apelación, finalmente la extradición debe ser ratificada por el Consejo de Ministros y esto podría tardar varias semanas más. Este es el informe Marcelo Moncayo, Noticias de RCN, Madrid.